Bienvenidos, queridos amigos agricultores, queridos amigos de las diferentes comunidades, a este evento tan importante, a este acto en el cual se va a hacer la firma de la carta de acuerdo entre la alcaldía municipal de Zacatecoluca y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y Ica. En el marco de nuestro proyecto, registro y levantamiento de línea de base de productores agricultores del municipio de Zacatecoluca. En estos momentos vamos a presentar a las autoridades, a la línea de honor que nos acompaña en este evento tan importante para nuestra agricultura. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestra querida vice-ministra de Comercio e Industria, licenciada Mervyn Ballera. También nos acompaña el representante en el Salvador del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, doctor Gabriel Rodríguez Maltas. Y por supuesto también nos acompaña nuestro alcalde, doctor Francisco Salvador Inés. Queremos también darle la cordial bienvenida a los miembros del Consejo Municipal de Zacatecoluca y el grupo que nos acompañe también. También nos queremos recibir a todas las representantes de instituciones que nos acompañan. Así que para cada uno de los representantes, pues también sean bienvenidos a este evento. Y quiero que le demos un fuerte aplauso a los invitados también especiales que nos acompañan, que son ustedes, los de las comunidades. Y vamos a dar inicio a este evento, llamando a nuestro querido amigo, licenciado Mauricio Colorado. Él es el asesor legal del Instituto Interamericano de Cooperación para Agricultura para que nos explique sobre el proceso legal que se va a llevar a cabo. Así que los recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Muy buenos días. a toda la concurrencia estamos en la mejor disposición de colaborar con los señores agricultores dedicados al marzo o a cualquier otra fruta el programa que tenemos en el IICA es un programa específico para la fruta y aquí en Zacatecoluca todo el que pasa por la calle cuando la mexicana se da cuenta de que la fruta del mango es prioridad de servicio me ha tocado describir en breves palabras porque el tiempo es el principal enemigo de cualquier evento y quiero explicarles en primer lugar que en el Ministerio de Agricultura hay un departamento específico para colaborar con la gente que quiere organizarse la ventaja de tener una organización y en este caso una organización relativa al mango es porque una asociación que tenga personería política es mucho mejor vista en cualquier tipo de institución que un campesino o un propietario de tierra individual entonces la idea nuestra es que ustedes logren organizarse ya sea en una asociación agropecuaria o en una cooperativa básicamente la asociación agropecuaria y la cooperativa son formas de agruparse que se logra hacer una personería jurídica y con eso ya se pasa a otra dimensión para recibir ayuda ya sea del gobierno o de instituciones internacionales existe como les digo en el ministerio de agricultura y ganadería una oficina especial para este tipo de asociación incluso ahora con las cuestiones modernas hay una página especial de ese departamento en la cuestión de la internet para que en algunos casos la gente que queda prendida de ese vicio por decirlo así de estar en la internet tiene acceso por internet a ese departamento y también lo atienden a uno personalmente en el ministerio o por teléfono para tomar las primeras impresiones de que es lo que se busca la idea es que para hacer una cooperativa se necesitan 15 socios por lo menos ¿verdad? y la edad para integrarse es de 16 años para una asociación agropecuaria entonces se necesitan 25 miembros por lo menos y 18 años de edad para poderse integrar yo creo que cuando haya un verdadero sentido de solidaridad entre ustedes para mejorar no solamente el producto de su tierra sino que también la rentabilidad de ese producto que no se desperdicie mucho que el mango se corte en su época de que se siembren los los arbolitos para tener siempre una producción constante ¿verdad? eso es lo que la ayuda que da el ministerio de agricultura y galería hay varios pasos que se tienen que seguir primero la intención en segundo lugar el ministerio les designa una persona para que les asesoren todo y se hacen las solicitudes todos estos documentos que yo traigo aquí los he tomado precisamente de esa página web ¿verdad? donde hay solicitudes para pedir a la persona que nos va a ayudar en esto ellos les van a decir que es lo que más les conviene según el grupo de personas que hay a qué se van a dedicar entonces estas personas les dicen miren para ustedes lo que hay que hacer es una cooperativa o una asociación no es diferente en el fondo el mismo la misma base es que son asociaciones que no buscan el lucro no es para hacerse ricos pero es para mejorar la producción pero mejorando la producción y mejorando todos los sistemas regresa en beneficio de los asociados por ejemplo una cooperativa o una asociación puede comprar mucho más barato los abonos los insecticidas y todo eso y repartirlo entre sus asociados les va a representar una rebaja en el precio y para la venta del producto o la comercialización del producto también se forma la misma cooperativa y está digamos promoviendo visiones que antes no se miraban como por ejemplo hay mucha fruta aquí de mango que se pierde porque no hay mercado porque el mercado es el costecito por ahí que no logra vender o si alguien ha contactado con un supermercado pues si logra pero todos los asociados pueden hacer que la la venta o la comercialización del producto tenga mejor el resultado continuamos con el programa vamos en estos momentos a recibir también a una gran amiga del municipio ella es nuestra querida viceministra de comercio e industria licenciada Merlin Barrera la recibimos con un fuerte aplauso por favor bueno muy buenos días tengan todos ustedes para mi es un verdadero gusto estar acá quiero saludar al alcalde que siempre nos invita con que tenemos grandes proyectos para esta zona y esperamos realmente que le lleve mucho bienestar a ustedes a nuestro querido amigo Gabriel el representante de IICA con quien también tenemos algunas iniciativas y la verdad que como algunos de los empresarios con el señor Celada con el señor Ototán que nos conocemos y nos da mucho gusto porque esta zona realmente como decía el doctor tiene un enorme potencial por nuestra parte nosotros en el ministerio de economía yo soy la encargada de ver todo lo que tiene que ver con el comento de la industria y para nosotros lograr que la fruta que se produce en este municipio y en este departamento que tiene enorme bondades por todo lo que produce pueda industrializarse y generalmente y en definitiva convertirse en una nueva fuente de ingreso para ustedes y bienestar para sus familias es nuestro objetivo hemos venido trabajando en el ministerio con distintos apoyos ¿verdad? hoy me vine con mi blusa favorita que es donde tenemos uno de los programas que es el fondo de desarrollo productivo el contento después de acá les comento vamos a visitar otras cooperativas de otros rubros vamos a ver algunas camaroneas porque hemos apoyado ya algunos de estos proyectos el fondo de desarrollo productivo es un fondo de cofinanciamiento es decir conjuntamente con los empresarios que invierten nosotros invertimos con ellos fondos que no nos lo devuelven al Estado en el caso de los proyectos de esta zona nosotros podemos financiarle hasta un 60% del valor de la inversión y lo voy a tratar de explicar muy brevemente como ejemplo porque a veces son instrumentos que el Estado tiene y que son para ustedes es la manera en como el gobierno de El Salvador le devuelve sus impuestos este es un fondo público y son recursos del Estado que le damos a los inversionistas o a los empresarios como ustedes si se diseñara un proyecto de transformación de una planta de mango que cueste 100 mil dólares se hace el proyecto de inversión se presenta al Ministerio de Economía y de la inversión total de 100 mil dólares nosotros podemos apoyarles con hasta 60 mil hay líneas de trabajo que hay que escribirlas y que están en un manual que los podemos apoyar por ejemplo algún tema que tenga que ver con matinaria traer un experto especialista en mango que el ICA nos puede conectar eso lo podemos apoyar ya las instalaciones ya el doctor Idesi me decía nosotros tenemos el terreno excelente solo habrá que conseguir ese otro 40 mil dólares puede ser la infraestructura que habrá que buscar no se preocupen que el dinero es lo que menos necesita una iniciativa lo que necesita es compromiso de todos ustedes dedicación para hacerlo y la voluntad y los apoyos necesarios que podemos lograr con el apoyo del ICA y otros aliados como el caso de la cooperativa San Carlos que nos puede comentar como lo hace también de ese proyecto si se presenta la cooperativa en este caso o la asociación o el grupo que ustedes conformen puede recibir estos recursos de manera de reembolso es decir se pagan las facturas y nosotros le vamos dando el dinero quizás los detalles serán objeto de otra reunión pero quería comentarles que aparte de eso nosotros tenemos una oficina que los apoya en conectarlos con las distintas instituciones con la OPAMS con el Ministerio de Ambiente con la Banca de Desarrollo de tal manera que los recursos que vayan necesitando los permisos los trámites los permisos de salud que van a necesitar para una planta tenemos una oficina que los va acompañando y guiando que necesitan por favor utilicen estas herramientas que el Estado y el gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Economía tiene para ustedes yo no quiero quitarles mucho tiempo solo decirles porque estamos en la total disposición de acompañar este esfuerzo ¿verdad? valoramos muchísimo que un líder como el doctor Iresi realmente se comprometa con ustedes a trabajar porque eso facilita muchísimo el trabajo pero ciertamente los protagonistas son todos ustedes interesados en desarrollar un proyecto darle la cordial bienvenida a este evento al alcalde de Teco Ruta que nos acompaña los recibimos con un fuerte aplauso hasta la línea de honor al pueblo de la mano ya le decía nuestra viceministra que hay experiencias muy buenas dentro de la producción del mango y eso vamos a pasar en este momento vamos a ceder el micrófono al licenciado Salomón Celal que es el gerente de la cooperativa San Carlos y presidente de la cooperativa Frutales del Salvador para que comparta con nosotros esa experiencia en la producción del mango los recibimos con un fuerte aplauso buenos días un cordial saludo para la señora viceministra señor alcalde soy por señora alcalde que hiciste también mi amigo de la Ica por ahí con los que vi uno del Ministerio de Cultura también el Consejo Municipal ahí dijeron licenciado por la verdad que estudié armonía estudié armonía y soy el gerente de la cooperativa San Carlos y también soy el gerente de la cooperativa Frutales del Salvador les vamos a contar un poquitito sobre sobre los pasos que hemos vivido en el cooperativismo y hasta donde hemos llegado y que tendríamos que hacer en cuestión de dos años más así que este el nombre completo de la cooperativa es la Asociación Cooperativa de Producción de la Pecuaria San Carlos mi nombre es San Ramón Celada y estamos inscritos en el Departamento de Acción de la Pecuaria del Ministerio de Cultura y la Navidad este estamos dando un ejercicio pero verdad este cada vez que he dado el robotipo de la cooperativa me trae el recuerdo porque nosotros teníamos un robotipo antiguo dos cañas y un tractor en medio y hoy este es lo que representa a nosotros el campo el cooperativismo y la agroindustria así que este eh atendemos traigo fotos de mazo porque sé que son los de mazo aquí pero la cooperativa no solo producimos mazo sino que tenemos como unas 560 manzanas de caña 70 manzanas de plátano 22 manzanas de mazo y como botas de mazanas de pina así que pero como ustedes son maqueros vamos a hablar de mazo la dirección nosotros estamos ubicados de cartón de cartón de cartón y de cartón del municipio del penal el número de sacerdotes son 101 entre hombres y mujeres forma de trabajo colectivo y el área originalmente eran como 600 manzanas en la actualidad pasamos de 800 hemos ido comprando tierra después de lo que nos dio el gobierno que nos dio como que aquí está matando miren como era que esa empresa el cultivo de la caña era el que era la pura caña y en ese tiempo no se conocía de los problemas que da el cultivo de la caña en la parte ecológica todavía no se hablaba mucho pero nosotros previendo fuimos metiéndola en la diversificación empezamos una ganadería por cierto que íbamos a tener más de 60 botellas de leche por medio después tuvimos hortalizas le entregamos hortalizas a la forma petita luego tuvimos porqueritas tuvimos problemas los precios los resumos subieron y la carne se mantuvo el precio y por último metimos frutales la ganadería la desaparecimos por una sendilla para nosotros en ese momento era de loco tener ganadería para y perdíamos 100 mil dólares para ganar 8 mil dólares y teníamos 8 masadas de mano porque en esa empezamos y perdíamos 8 mil dólares y ganábamos 10 mil dólares así que era de loco tener la ganadería así que la rendimos totalmente a puerta de nada fijaos en los frutales no sé el doctor pero nosotros somos hijos del ICA el ICA tuvo un proyecto que se llamaba más frutales como el ministerio de agricultura y ellos bueno nos metieron una semillita de que viernes y empezamos con el mano miren yo pienso que una cooperativa por lo menos la de nosotros la que presentamos como una empresa capitalista es función social ahí se trabaja duro pero el dinero que ahí se da se revierte a su asociado dudo yo que haya una empresa en el Salvador aún privada que dé los beneficios que le da la cooperativa a su asociado solo le voy a mencionar el amor por lo menos le hace cada tipo milton sin que le cueste 50 centavos al socio a todos se les subsidia la energía a todos se les subsidia el agua todos tienen seguro de vida todos gozan de vacaciones pagadas todos tienen al final tienen una clínica con un médico de enfermera todos los días sin costo entonces es una empresa que la responsabilidad social es muy grande pero esa es la raíz del que así se trabaja duro a las 5 y media de la mañana empezamos a trabajar entonces empezamos con el mango el mango ya que ustedes están en el mundo les puedo explicar que nosotros ya llegamos a una producción de 400 mango con 400 mango promedio por árbol nosotros estamos ganando aproximadamente 5 mil dólares por matán si hay otro cultivo que tenga más rentable que eso me avisa también intentarlo la misma manera luego que tal del mango empezamos con esta área y después tenemos 22 más grandes la piña resulta que la piña necesita de ganancias naturales los ganancias de los suelos son muy planos así que hemos bienvenido el objetivo de la piña pero la piña la M de 2 que algunos le llaman en Rayman le llaman la Gordon y en la que van a ver en Colorado eso es lo ideal para el deshidratado da un sabor chiquísimo que al final le haría un buen sabor y el plátano señores que vamos a decir el plátano hay un dato bien curioso nosotros los campesinos algunas veces no llevamos costos de producción y tenemos que llevarlo de eso porque por ejemplo yo si sé que el mango me cuesta 6 centavos producirlo todas las que lo voy a decir a 6 centavos estoy ganando el plátano a mi me está costando 8 centavos producir un plátano si lo logro de arriba de 8 centavos yo sé que lo estoy vendiendo por medio de 12 centavos ahorita estoy ganando 4 pero como la tierra intensiva le estoy ganando más o menos entre 3.500 o 4.000 dólares por bajar también a la mozana de plata pasemos por este primero primero ustedes como cooperativistas a lo mejor no lo han pasado todavía pero nosotros como éramos colectivos cuando por ley en los estatutos dicen que el gerente de la cooperativa es el encargado de promover la diversificación dentro de la cooperativa entonces cuando yo les pedí a promover algunos decían que yo estaba loco y decían que los directivos y el gerente se iban a comer el montón de mango porque no iban a bajar aquí a vender el montón de mango la verdad es que con la venta del mercado es normal un problema lo que estoy yo porque empecé a poco a ver el mango y la verdad es que como tenía la forma la gente que llegó hubo gente que dijimos que no tenía más mango para vender entonces y no y no hubo necesidad que la comida de la gente en la junta directiva luego de esto miren cuando está en el mercado en el mercado informal allí pues si un tubo está comiendo un mango y uno con la idea y lo quita y lo lava y lo manda al mercado allí no le ponen ninguna red que luego pasamos al supermercado y en el supermercado nosotros le entregamos directamente a Juan las empresas de Don Juan y ahí un día nos fueron poniendo sus trabas por ejemplo hay que implementar las buenas prácticas agrícolas algún día podemos hablar sobre eso que son las buenas prácticas agrícolas hay que meter la otra cosa es que el mango con una bronchita que tenga ya nos agarran un daño de alta ya nos agarran o si el mango usted lo cultivó alto si lo agarró y cayó al suelo tampoco ya no tiene ningún valor tiene que hacer un árbol bien teñico bajito que esté bajito el árbol y quería cortarse el mango bueno aquí puede haber otro tipo de arbol de mango miren aquí estas ramas se van a echar para acá ya cuando estén el mango así que las mujeres lo cortan de suelo nunca debe bajarse más de 4 metros de alto un arbol de mango luego luego de de del supermercado este yo me gustaría decir nosotros somos los atraídos pero pero se metió la cabeza que teníamos que exportar entonces nosotros somos fundadores de una empresa que se llama Pibes y quiere decir platanero y bonanero de Salvador nosotros somos fundadores y le está exportando plátano a Estados Unidos de Salvador no exportaba plátano hoy estamos exportando plátano a Estados Unidos y lo estamos haciendo a través de la chiquita brana siempre soñamos que sea directo a la forma que nosotros lo hagamos que nosotros contíamos el computador pero ahorita lo estamos haciendo a través de la chiquita brana y y este y seguimos con esta cuestión de exportación tenemos la cooperativa tiene el computador y el computador de San Paolo ya estamos llegando a 200 el problema de la exportación es el siguiente que cuando le piden no le piden una canapá de manos no le piden 3 contenedores 4 contenedores 400 contenedores 500 contenedores y cada contenedor agarra 40 mil libras o sea 40 mil manos entonces este por ser un país tan chiquito el nuestro este es mentira que va a exportar el banco al licenciano que va a exportar en el todo no es mentira va a exportar en la medida que esté organizado si no está organizado no va a poder llegar al mercado internacional segurísimo yo estoy seguro porque porque miren este el mercado le está pidiendo grandes volúmenes hay gente que se está moviendo o que despega un banco por ejemplo en Rotata en Holanda ya nos inscribieron a nosotros y esperando estar en el banco del salvador esperando lo que pasa les va a llegar pero imagínense ahorita ustedes empezaron a organizarse espero que les pongan les pongan amor a esto y corran a lo mejor con la calle a nosotros a los que hemos llegado y corran para que podamos hacer un grupo o la que mañana la cooperativa de ustedes porque estamos en la idea de formar una federación una federación de cooperativas frutícolas y en la federación lo primerito que vamos a luchar es por tener una planta empajadora con tratamiento térmico porque para exportar hasta Bolívar es el único retinito que nos pone y una planta me puede poner todo porque vamos a mandar cuatro contenedores tiene que poner porque van a dar diez o dos diez y yo siento que el salvador realmente es el que quiere voy a decir algo que a lo mejor ustedes no van a decir que estén locos pero en diez años diez años más y la agricultura es la que va a poner la cara con el salvador en la parte de exportación entonces le dije lo primerito para poder exportar es que estén organizados una o otra persona por sí sola no 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 es mentira no va a poder exportar a no ser que sea igual a un amigo que tengo ya en Guatemala que tiene mil quinientas hectáreas de mango y exporta quinientos contenedores en la temporada así si Dios puede ser una persona pero todo lo que tenga y y con relación al producto de buena calidad miren tenemos que ser ordenados en esta producción todos tenemos que aprender a producir por calidad hoy todo el mundo quiere comprar algo si quiere comprar un mango que no sea con una pequita que no vaya a dar una liente de que estamos hablando así no quiere la gente entonces nosotros producamos lo que ellos quieren no lo que nosotros queramos porque ellos son lo que van a poder y entre más de mejor calidad mejor se paga su combustible y por último para poder exportar y en esta provincia que estamos nosotros en la vida es la certificación hemos llegado a la conclusión de que queremos exportar más los dos ya tenemos un comprador que se llama César en Barcelona y él quiere que empecemos con cuatro contenedores semanales y aún con la policía estamos nada que nosotros tenemos casos que no le podemos mandar a la gente para que vean ustedes lo difícil que es la exportación y para Europa no entra una fruta si no está certificada por la Globo no es posible como lo oye a uno miren el barco que se puede ver el coordenador le pide a uno si tiene la certificación de la Globo si no la tiene el mismo barco no le lleva no le lleva la carga porque se le van a volver a ella y va a tocar la carga entonces esa es una parte que usted ahorita la ve lejos pero más adelante va a dar cuenta que es una realidad tratar de certificar y eso de certificarse y eso de certificarse es una cosa seria pero yo he visto gente en Guatemala que con una parcela de una tarea de dos se ha certificado entonces no es el volumen para certificar sino que la voluntad y la gana que le cuelgamos para producir de buena calidad quiero hacerles alguna miren yo también les quiero decir una cosa tenemos que aprender a ser verdaderos empresarios agrícolas y miren dicen algunos que la cooperativa no es para hacer piso como no hay que dar piso si los dólares yo yo he oído decir a alguna gente que dice que el dinero no se permite a nadie pero también oído a otros que dicen que si no hay que tener el dinero no come la gente en la casa entonces el dinero hay que hacerlo como fuente como fuente y hay que hay que reducirse por reunir los dólares si no no estamos haciendo nada entonces tenemos que aprender a ser mercaderos empresarios agrícolas y les hago una comparación si el costo de una libra de fruta fresca la de plata no nos cuesta 8 centavos la milita de dos venidas a 12 centavos al sur se estamos vendiendo como a 24 centavos ahorita y la costación anda por 18 centavos que veo este es el promedio que yo le pongo bien bajo y en Argentina estarían gastando como 4 mil dólares en la montana de plata el plato no solo se cultiva en tierra que sea buena solo en tierra buena porque en tierra no va a haber plata plata no procesado voy a aprovechar ya que estoy hablando voy a voy a aprovechar que el plato va a procesar porque ya que es la primera del presentamiento le vamos a dar una invitación le vamos a dar una invitación a la señora de economía que es la cooperativa se supone que es donde tenemos la parte más grande del tratado de fruta y lo que hiciste otra vez ya lo formamos ya ya y ya estamos en la muestra estamos presentando 2 mil litros de fruta fresca en 2 turnos entonces creo que es la parte más grande que hay ahorita y bien y bien y hemos llegado donde ellas por todas las cosas una a funderos porque queremos ver si se ayuda con el huevo y la otra porque estamos organizando una asociación haciendo una asociación de productores de desgratados Juanita no la están también bueno ahí no la están así que ahí vamos a seguir con la que están con la que 5 mil de plátano fresco la conversión que queda una libra deshidratada el cuento de una libra deshidratada son 2.86 y la venta que hemos hecho hasta ahorita nosotros estamos dando 6.36 la diferencia son 3.50 de dólar si ustedes dividen 3.50 alguien anda alguna que ha podado ahí en la mano 3.50 entre 5 libras esta es una ganancia extra que le estamos teniendo por el hecho de que estamos entrevistando 3.50 de ejercicio como anda anda como anda como por 35 40 centavos de utilidad por plátano porque le dieron la fruta rica le ganamos 3 voy a imaginar vale la pena por el valor del regalo que logre montar las plantas voy a hablar y quizás por ahí era que me hubieran invitado a ver cómo le contara cómo se ha tenido las plantas porque tuvo un gran papel importante el alcalde de la humanidad estábamos en una asamblea general así como están ustedes estamos en una asamblea así como están ustedes y estábamos discutiendo que se iban a contar los proyectos de tratamiento de aguas negras de la Colombia de los otros y el alcalde se quedó bien y yo digo bueno si lo comienzo digo voy a comprender el tratamiento de aguas negras y le voy a apoyar el proyecto productivo entonces el día lo construyó toda la parte física toda la parte física de la posibilidad entonces es interesante conocer a un lado como un adiós porque porque un alcalde que se puede hacer cosas como le digamos esto a distender listos a apoyar proyectos productivos de aguas no hay una también bien si algún día van a ir por la mañana y encuentran ruedas de tratado no hay un fruto el tipo de el nombre como el el nombre de nuestros productos de tratado produciendo para el futuro bueno gracias a San Ramón Serrada por esta esta experiencia que ha compartido con nosotros sin duda alguna también motiva a todos nuestros agricultores de Zacatecoluca para que podamos continuar con nuestro sueño y poder también nosotros alcanzar nuestras metas alcanzar nuestros objetivos pero bien pasamos a otra parte importante dentro de este acto y es la firma de la carta entre de la carta corta entre la carguilla y por supuesto también con Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura para eso le pude la atención a todos voy a llamar a los firmantes y al testigo que tenemos en este en este evento ¿no? llamamos al doctor Gabriel Rodríguez Márquez representante de Inca por favor que pase adelante llamamos también al doctor Francisco Sergio Alcalde Municipal que son nuestros firmantes y a nuestro testigo de honor que tenemos presente esta mañana a nuestra querida vice-ministra de Comercio en Inglaterra licenciada Bermin Barrera vamos a pedir a todos los amigos que nos acompañan de los medios de comunicación para que se acerquen para tener los mejores fotos el mejor video también en este momento de sus autoridades regresará la firma de la carta cuerpo en el marco del proyecto registro de levantamiento de línea de base de productor de la policía de la Cicla de Cacaragoruga y en el momento de estar firmando está cambiando para complementar las firmas y en todos los presentes damos un fuerte aplauso a este a este elemento que se acerquen en el paráigrafo de la lucha de los dos en el momento participación de nuestro alcaldía municipal y lo recibimos con un fuerte aplauso al doctor Francisco San Luis Bueno, buenos días a todos y a todas yo creo que lo que hemos escuchado esta mañana es muy esperanzador quiero saludar a mis hermanos hermanas del Consejo Municipal Federal de Zacatecoluca a doctor Gabriel Rodríguez, al señor asesor jurídico de ley a mi hermano alcalde de Zacatecoluca a don Salomón creo que no a estos y a todos el estimado don Salomón creo que usted la cooperativa que usted ahora representa son ejemplares son ejemplares yo también quiero saludar aquí a a mis hermanos y hermanas violeños y violeñas quienes estamos trabajando y quienes queremos cambiar estas cosas fíjense que escuchando escuchando la experiencia que don Salomón nos está sacando y si nosotros toda esa experiencia la proyectamos a quien se retenece ahí se habló de plátanos se habló de viñas se habló de mal pero se habló también de agregación de valor imagínese usted lo que significa aplicar la organización los conocimientos de un procesamiento industrial de todos estos productos lo que se le da y con datos probados y probados en un municipio nuestro porque aquí no vamos a traer la experiencia de allá lejos es una experiencia de aquí de hermanos nuestros de ahí del painar hermanos y hermanas nuestros como nosotros no estamos hablando de una experiencia que viene de 15 mil kilómetros de distancia sino que de hermanos y hermanas que están aquí en este país se puede hacer se puede lograr toda cuestión de tener esos valores que aquí se han dicho la transparencia la organización la participación olvidarse del jarabe ¿verdad? y de todas esas cosas que tanto daño no van a hacer el jarabe el tapatío por aquí ¿verdad? entonces nosotros ahora hemos firmado con el doctor Gabriel Rodríguez un documento de no es primera vez que estamos trabajando profundamente con el IICA que quiero reconocer es un esfuerzo de acercamiento que hemos tenido con el IICA ya hemos tenido aquí mismo en este lugar capacitaciones técnicas empezar a cambiar la visión que se tiene sobre la agricultura una ocupación noble noble una ocupación una un área que merece todo nuestro respeto y nuestros valores de fuerza la agricultura es una de las mejores opciones que podemos tener y este día queremos ratificar nuestro compromiso con el desarrollo rico con la industria con el desarrollo rico en general con el agrocurismo aquí se ha dicho eso tan importante entonces que de aquí de esta reunión y de la que pueda venir surjan esas ideas yo tengo mucha fe en mi cuerpo con la bendición de Dios podemos hacer muchas cosas y que así como ahora nos ha mostrado estas imágenes tan esperanzadoras de la cooperativa San Carlos ¿verdad? San Carlos nosotros nosotros no debemos tener orgullo de ser como salvadoreños y salvadoreñas de este ser entidades o empresas de base social como esta cooperativa bien un día allá por el año 2008 yo visité a un alcalde de otro municipio en el Señor una ciudad que lo había transformado y yo me fui emocionado y dijo bueno un día Dios me diante Dios me diante que podamos tener a sacar el cuerpo también así con las plazas recuperadas y las calles liberales pusimos nuestra energía nuestro mejor esfuerzo pues ahora que he visto esta presentación he vuelto a sentir la misma sensación he vuelto a sentir aquel espíritu que me empuja y no dudo que mis hermanos y hermanas aquí del consejo han vuelto a sentir ese espíritu idómico que nos empuja a seguir adelante y un día queremos tener los mismos procesos y los mismos éxitos que ahora nos han mostrado en la cooperativa San Carlos ustedes creen que aquí podemos tener un desarrollo como esta cooperativa San Carlos creen ustedes que es posible o no es posible si es posible si o no si muy convencido creen que es posible si o no si yo creo que si tenemos buena expectativa con esa misma fuerza vamos a conectar el sector agrícola merece todo nuestro respaldo todo nuestro trabajo y con la que cuesta el Dios oiga bien y con el apoyo de estas instituciones de estas instituciones desde aquí acabamos de estar con la señora viceministra estamos ya juntamente con el señor que se pues están se acaban de retirar por otro compromiso para tener ya el fast track que nos va a permitir ya lo vamos a ver y comenzar a trabajar sobre el plan de la economía y el diseño ya en la práctica de la planta para transformar esto pero estamos hablando de los vamos para el otro club y que bien que la cooperativa San Carlos tiene diversificación y ahí nosotros con nuestro propio modelo pero tenemos que poner la vista en el futuro sin duda lo vamos a lograr Dios me viene así que pues dar gracias a Dios por esta actividad les agradecemos infinitamente su presencia y que el sector agrícola reciba todos los esfuerzos toda la dedicación salvia y la agricultura es una actividad digna es una actividad bendita y así como genera alimentos también genera dignidad y también genera buen vivir muchísimas gracias